¡Eso! ¡Las palmas de que suenan! ¡Vamos! Tú que decías que me querías, que me adorabas, que te morías por mí Tú me engañaste, me abandonaste, me despreciaste, me hiciste siempre sufrir Tú que jurabas amor eterno, cariño tierno y si en mentiras más Has destrozado mis ilusiones Has hecho trinta mi corazón Y te has burlado de mi confianza Y me has dejado sin tocarlo El malo, perverso, desarmado, al hombre acomplejado, sábico, feo y cruel Canalla, estúpido y creído, russián, suan y creído, neurótico infiel Te quiero, tirado insoportable, maniático intratable, te quiero junto a mí Ven pronto, quiero que me hagas daño, pues uno de tus besos me hace vivir feliz Y las palmas sí que suenan, vamos, para todos los malos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!